Buenas noches, Piguaco, vamos a saltar, eh Venga buscando luz en el camino, pero en la noche en su oscuridad Por generar tu propio destino, no hay nada más que la realidad La sensación de ella, mi hija engrupada, donde la rueda es la gran atracción Nos había tocado ya en otro Pua Rock tocar con Marco, pero creo que hoy fue el más importante Y bueno, también con la presión de tocar antes de las pastillas, que la gente quiere que venga la pastilla también Entonces era un poco difícil, pero igual bien Claro, sí, sí, yo creo que se la bancaron, nos respetaron y hasta, bueno, muchos que no nos conocían Saltaron y cantaron un poco Es especial para usted cada vez que viene a la ciudad, ¿no? A cantar, obvio Y sí, sí, bueno, y sí, para visitar la familia también, todo Siempre, sí, bueno, nos vamos con unos kilitos de más, eso está claro Si no, mirá, querés hacer un primer plano allá, me da de vuelta En este momento, no, 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 date de vuelta vos La cámara no, por favor, porque sería violento Pero, no, no, siempre es especial Todos los shows son especiales, pero esto tienen un poquitito de condimento Pese a que, obviamente, los festivales nunca están dadas las condiciones que nosotros queremos Porque sabemos cómo es un festival, los tiempos te corren, siempre se atrasa Pero, realmente, pese a eso, digamos, está bastante prolijo y todo bien Sí, sí, sí Les pregunto por la banda, chicos, ¿cómo está todo? ¿Cómo son los próximos objetivos? ¿Cómo siguen? Y, mirá, como objetivo tenemos terminar el disco, que lo vamos a sacar el año que viene Que ahí estamos grabando Después vamos a tocarlo en capital, los bosques de Palermo, también El 2 de noviembre Y, bueno, y estamos a pleno con el disco para tratar de sacarlo el año que viene Y empezar a mostrar el nuevo material de Cardo Esa es la idea, digamos Una propuesta particular, la de ustedes, muchas personas en escena Intercambian todo el tiempo en cuanto a los instrumentos, ritmos Es difícil, digamos, mantener esa especie de esencia que los ha caracterizado Cuesta a la hora de un nuevo trabajo Bueno, es mucho ensayo Yo, la verdad, que por ahí soy el que menos Estoy recién involucrado en la banda, entré hace muy poquito Es fresquito Soy el fresco Pero, la verdad, que le ponemos mucho ensayo, mucha garra Para coordinar todo, para que los sonidos sean los que tienen que ser Para que los momentos sean los que tienen que ser y los climas Y, la verdad, que es tremendo Charla fuera del ensayo también, eso sirve, ayuda mucho, viste Laburo en el ensayo mismo, a nivel musical y laburo por fuera Porque esto es una cosa que nunca sacaba, viste No es que vas a ensayar dos horas y ya está No, tenés que charlar, proponer, pelearte Que sí, que yo quiero esto Bueno, pegamos, probemos Así que es un laburo de equipo que está bueno hacerlo Y para los tiempos, porque obviamente de esto no viven Es una realidad, tienen sus vidas particulares ¿Cómo hacen para ir mezclando todo? No, sabemos que tenemos dos días por semana de ensayo Que son los lunes y jueves, clavados, ahí en la sala Alquilamos una sala en flores Y, bueno, son los dos días como un laburo O sea, de lunes a jueves Saben dónde se metieron, compran el paquete entero Compraste el paquete de músicos y bueno Sabés que, no sé, te quedás con la nena un par de horas A bandallar y después cuando viene, lava los platos Claro, negociás, viste Bueno, chicos, los felicitamos Que tengan un gran regreso Y saben que son bienvenidos cuando quieran regresar Muchas gracias Y, bueno, nuevamente agradecer a la cultura Porque la verdad que es un laburo impresionante Lo que han hecho con el PUA Rock Y a toda la gente, las bandas que estuvieron Muy respetuosas, bandas amigas como Cajal, Narvales Que siempre, digamos, nos cruzamos en la ruta Y es un gusto